Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy traigo para ustedes un nuevo avance de lo que veremos de este próximo gran capítulo de Flor Salvaje donde comenzamos viendo que sin duda alguna, pues Emilia estuvo muy cerca de poder descubrir quién es el jaguar Emilia al parecer es una mujer muy intuitiva, por lo tanto empezó a darse cuenta de algunas cosas que Raúl estaba haciendo un poco inusuales por lo que la llevó a sospechar directamente a que él podría ser el jaguar, lo estaba persiguiendo y mientras lo hacía hizo una llamada para ver si la persona que iba conduciendo el carro de adelante, que era del jaguar, contestaba para poder descubrirlo pero Raúl fue más astuto que ella, pues evitó de que Emilia lo pudiera descubrir, por lo que tuvo que correr y buscar una alternativa para evitar que Emilia lo descubriera, llegó a su casa y rápidamente se metió en la tina donde vemos que Emilia ha llegado y lo ha encontrado allí, por lo que se le han quitado las sospechas hacia Raúl el debate decisivo, un debate que iba a ser sumamente importante para Arnaldo para poder colocarse por encima de Diego y recuperar los puntos que había perdido anteriormente en los debates pues este iba a ser un debate que era algo importante para él y para la familia ardiente pero ahí vino y va a permitir de que Arnaldo se llevara todos los méritos por lo que tenía un plan para poderlo sacar de sí mismo lo que pudimos ver es que Arnaldo cuando se monta en tarima acompañado de Diego y que Diego empieza a dar su discurso, Arnaldo simplemente escuchaba su abuelo estaba muy orgulloso de verlo allí y toda la población lo estaba observando pero de un momento a otro Arnaldo empieza a ver que entre la multitud de gente camina alguien hacia él, una persona muy parecida a la nana de Ivy por lo que le empieza a dar un momento de desesperación empiezan a hacerle una pregunta para que comience su discurso y Arnaldo no puede ni contestar y simplemente se baja de la tarima huyendo rápidamente Ivy enfrenta a todos los periodistas que se encuentran allí y les dice que simplemente Arnaldo no está pasando por un momento bueno pues está debajo de mucha presión el abuelo de Arnaldo está decepcionado por lo que él hizo y no entiende la razón hasta que él mismo Arnaldo le cuenta qué es lo que está sucediendo que realmente se está volviendo loco con la culpa y con todo lo que tiene encima su abuelo lo entiende pero realmente las cosas se vuelven cada vez peor para Arnaldo y es que Ivy intenta volverlo loco totalmente así con esto finalizamos el avance adiós ¡Gracias! ¡Gracias!